Una canción hermosa. Espinada como mi Padre Dios, Señor. Te extraño y te recuerdo. No se te olvide que mi manda siempre está en mi cielo. Te quiero y esa es la verdad. Te extraño y mucho, mi amor, mi amor. Te extraño y mucho, mi amor. ¿De una vez? ¿Palabras? No, las palabras. Y aunque estés junto a mí o... Lo que ibas a decir. Las palabras que ibas a decir. Y aunque estés muy lejos, tú sabes bien, que vives en mi corazón. Pero todo en esta canción, creo que no digo que es para mí. Cualquier cosa que hago, siempre estás tú, mi amor. Pues te amo, ¿qué quieres que haga? Si ya estás en mi corazón. Esclavada como una roca, espinada como mi Padre Dios, Señor. Te extraño y te recuerdo. No se te olvide que en mi mente siempre estás, mi cielo. Te quiero y esa es la verdad. Te extraño y mucho, mi amor, mi amor. Te amo. Te quiero y mucho, mi amor. Te quiero y mucho, mi amor. Te quiero y mucho, mi amor.